La mañana del sábado, siete de los nueve salones de la Escuela Primaria Gertrudis Bocanegra fueron consumidos por las llamas durante la madrugada. Nos reportaron que había un incendio de una escuela en el municipio de Tarímbaro. Acudimos y efectivamente es una escuela que está construida de lámina de cartón y madera, la cual se consumió en su totalidad. Los salones de cuatro metros de frente por tres de fondo construidos de lámina de cartón y madera quedaron destruidos totalmente. Todas de madera, apenas se habían construido un par de salones de material. Nosotros como padres de familia estábamos apoyando en construcción, otras ayudas que da un poco el gobierno, pero casi no. Causas aún no determinadas acabaron con lo que tanto esfuerzo les costó. Ahora más de 260 niños no tendrán donde recibir sus clases el próximo martes en este fraccionamiento ubicado a 10 minutos de Morelia en la zona conurbada con el municipio de Tarímbaro. Pues sí, de hecho ya anteriormente estuvieron trabajando en casas, al principio de la escuela en casas, porque no hubo apoyo, no hubo apoyo. ¿Cuántos niños hay más o menos? 260. No, 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 porque pues quedaron dos salones, pero la verdad no, o sea, no quedaron en condiciones como para seguir trabajando. Los padres de familia, niños y maestros se reunirán el próximo martes en el exterior de la escuela para acudir ante el presidente municipal de Tarímbaro a solicitarle alguna forma de apoyo que les permita a estos menores contar con un lugar donde recibir los 10 días de clase que restan antes de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa, ya que aseguran que por parte de la autoridad estatal el apoyo ha sido nulo. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV.